Música Después de la semana pasada la presentación del libro de Tauro, me debías una. Gracias por traerme el colón, Rata. No, es un placer. Este es el tono que le quiero dar a la sección de cultura. ¿Qué vamos a escuchar? Mozart, Bach, Betómez. Algo mucho mejor. Sí. A la princesita Karina. Rata, sos un perverso. Hola, Marianito. Hola, Andy. ¿Cómo va? Si todo este esfuerzo sirve para que vos pises el colón, Mariano, bienvenido sea. Es la vez número casi 20 que vengo al colón. Me gusta mucho venir al colón. Estuve en los camarones, estuve abajo en la escuela. ¿Cuántas facetas, cuántos secretos? ¿Cuántos facetes? Sí, sí, sí. También, ¿por qué no? Es la época. En fin, os seguís ahí en la Asociación del Fútbol Argentino. Hasta octubre. Y vamos a aprovechar. Después de octubre, un reemplazo, un panelista, un caminista. Venís por el cunagüero que te mandó a vigilar a Karina. No, la primera vez que veo a la chica y la verdad estoy haciendo una cosa, me sorprendió. ¿Karina? Hay una, no sé por qué, a mí me parece que ha instalado una idea de que una niña linda de rápida consagración, que es la mujer de un jugador de fútbol, fue muy bien. Te sorprendió. Tocó bien, además le tocaron casi un pico y le sorprendió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se durmió. Se durmió. Se durmió. Qué honor cantar en El Colón, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Sabés que estuve 16 años fuera del país y ahora los chicos de producción dicen que te fue fenomenal en la carrera, que soy novia del cunagüero, ¿todo esto es verdad? ¿Todo esto tiene que ver una cosa con la otra? Y a poquito me fui yendo bien, sí. A partir del 2008. Justo cuando conociste al cun, no. Antes. Si algún día te peleás, me lo presentás al cun, me lo prestás un ratito. Ah, ¿te gustan los muchachos? No, no, los muchachos no. El cun. El cun en particular. Me den un poquito la muela, rata. ¿En serio? Mirá. Odontología. Vamos allá. Podríamos organizar una pequeña riña de perros y eso lo... No, pero lo podés hacer que te ataque, si querés. ¡Mátalo! ¡No! ¡Sit! ¡Movita! ¡Muy bien! ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Fuera de acá, bicho cerroñoso! Bueno, lo de la riña era imposible, pero organizé una carrerita de caballo, rata. Me gusta, me gusta. ¿Vamos a jugar algo de guita? Dale, ¿cuánto querés? Vos corrés con él, yo corro con él. ¿Cuánto querés? No sé, lo que tengas a mano, siempre es... Preparado, listo ya. ¡Vamooos! 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 Dale, espardini, espardini. ¡Vamooos! 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 ¡Charlie! ¡Vamooos! Soy un vicio más, tu, 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 tu. Simplemente soy un vicio más, tu, tu, tu. ¡Vamooos! 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 Acá está, el cofer. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Quería hacer... Ver si nos podías cortar el pelo. Y no sé, ¿qué ocasión, según? No, Teresa normal. Teresa, cortale normal, que va a la plaza. Yo tengo que ver a la señora Mirtha Legrand. Yo necesito un corte bien paquete. Pero entonces querés algo así, como el de... Como el de Moria, más o menos. En esa onda. ¿Qué corte vas a hacer? Un corte de caniche. Yo soy especialista en caniche. ¿Tiene cara de caniche? Y... Tiene cara de afgano, más que de caniche, me parece. Pero... ¿Tienen piojos los perros? Eh... No sé, vos me parece que tenés. Por ahí empiezan a tener, por eso te decía. Y ahí está. ¿Qué les parece? ¡Genial! No, no. Un aplauso. Bien. Muy bien, muy bien. Guau. Ay, mirá. 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 No, gracias. Chico. ¿Tú te liberamos? No, no, no. No, no. No, no, no. Un desespero. Ahora te jodé. No, no te jodé. No, estamos haciendo la cola para hacer una colonoscopía. ¿Me mandarías algo al Colón para un concepto rock en el camerino? ¿Me mandarías traer whisky? ¿Hacer algunos canciones culturales? No, no, no. No, vos sabés que en realidad, eh... Yo hace ya bastante tiempo que dejé el alcohol. No sé, no sé, no sé o no. No, no, lo dejé porque ya estaba tomando mucho y no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo. Gracias. Cuando vuelvas a beber algo, nos tomamos una copa porque soy muy fan de Seru Girán. O lo que vos quieras, es otra cosa. Ah, bueno. Se abre una pequeña puerta. María Marta, qué placer conocerte. Gracias, chicos. Gracias. Qué hermosa, qué delgada que estás. Estuve 16 años fuera del país. No lo digas. Habrás adelgazado unos 16 gramos, 15 gramos, ¿no? No, no, no. Bajé en un momento 67 kilos. No. Después subí 15. No me puedo imaginar lo que era eso. Ustedes hacen duetos, les saco de pareja. Qué suerte, eh. Y cantamos una canción mía, gracias a Dios. Que se llama Algo Contigo. Sí. Ah, no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Chanchán. Tremendo. De las primeras que era jovencito. De las primeras que hice. En blanco y negro de la composición. Raúl, querido. Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te vi sacando fotos, las estás sacando por si no te creen que estuviste acá. Che, ¿y qué temita vas a cantar? Es un tema espectacular de los hermanos Esposito. Se llama Naranjo en Flor. No sé si lo conocés. ¿Lo conocés? Sí, sí, sí. Era más blanca por el agua. No, blanca no. No. Te da cuenta. ¿Cómo era? Cómo se desnuda las cosas, viste, así. Era más blanda. ¿Vos sabías que hay agua blanda y agua dura? Preguntále a tu abuela. ¿Vos no? Porque ni te lavas, pero... No, no, no. Me voy a duchar y vengo, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Esperame acá, voy a casa y vengo. Bueno, y ahí llegaba la chiqui, mírala. Ahí la tenés a Mirta. Pero hubo un problema con Mirta. Sí, parece que en un momento la diva se sintió mal. ¿Ves que la vemos ahí que está como un poco sofocada? Mirta, qué Néstor para mis ojos, qué privilegio otra vez. Otra vez, sí. Por si te da un baído, un desmayito como lo de su, te traes con un abanico. No, no me dio ningún baído ni ningún desmayo. Así que te agradezco muchísimo, pero no me dio absolutamente nada. No crece el abanico. No, muchas gracias. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué fue eso? Pasó que la gente me fue cerrando, arrinconando y nada. Y se puso muy dura la cosa. Un exceso de amor, un exceso de amor, de cariño. Ay, qué lindo eso, yo también tengo exceso de amor. Todo era cariño. No. 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 No.